cuatro días de viaje y sólo puedes llevar una maleta de cabina te enseño qué es lo que llevo en mi maleta de cabina para cuatro días para irme a parís hola bienvenidas un día más al canal hoy traigo un vídeo un poquito diferente y es que te voy a contar qué es lo que voy a poner en mi maleta para irme cuatro días de viaje a parís solamente podemos llevar una maleta de cabina y un bolso de mano eso también tienes que tenerlo en cuenta porque si eliges el adecuado tienes ahí pues un espacio extra con el que contar yo como ves llevo esta maleta que lleva las medidas que se especifican para la maleta de cabina y lo que voy a llevar también es este bolso que es muy grande y que también tiene las medidas específicas de bolso que se puede llevar en lo que es en lo que es el equipaje del avión aquí voy a estar guardando pues todo lo que son los productos de belleza de aseo los productos el tema electrónico la cámara en las planchas del pelo etcétera voy a ir armando mi maleta y te la voy a ir enseñando todo el paso a paso para ver si me cabe todo lo que he elegido y todo lo que quiero llevar a este viaje lo primero que tienes que hacer a la hora de viajar es consultar qué tiempo va a hacer en el sitio donde vas a estar nosotros aquí en sevilla estamos pasando un calor terrible tenemos unas temperaturas súper altas pero es verdad que nos vamos a parís y en parís hace otra temperatura van a bajar los grados considerablemente teniendo en cuenta que nosotros aquí estamos a una media de 38 o 40 grados y en parís las máximas creo que van a estar a 20 y poco así que vamos a pasar nosotros vamos a tener esa sensación de que hace un poquito más de fresquito por lo que tu ropa se tiene que adaptar al clima y a la temperatura que va a haber en el sitio de destino otra cosa súper mega importante es conocer qué actividades vas a estar haciendo a lo largo de estos días mi recomendación que te lleves un modelito para cada día y que lo puedes adaptar a lo largo del día tanto desde por la mañana hasta por la noche porque si no al final empezamos a meter cosas por sí por sí por sí y la maleta tiene la capacidad que tiene que ya vemos que es bastante limitada por lo que hay que optimizar muchísimo el espacio y no meter cosas demás lo bueno que es verano y la ropa de verano pues es mucho más ligerita y mucho más llevadera con lo cual podremos meter más cosas aunque sí que es verdad que yo voy a optar por llevar una chaqueta no sé todavía si me voy a llevar una o dos pues para las tardes ya que van a refrescar o por la mañana tempranito que probablemente tengamos algo de fresco en cuanto al calzado también te recomiendo llevar lo mínimo yo voy a llevar el calzado que voy a llevar puesto que van a ser este calzado deportivo y otro calzado también súper súper cómodo porque nuestra idea es hacer muchas visitas patear mucho lo que es la ciudad y lo que me voy a llevar van a ser estas plataformas que me resultan súper extra cómodas y que al final van con todos los modelitos que me quiero llevar realmente tanto un calzado como el otro me los podría estar combinando con todas las opciones que me quiero llevar pero yo más o menos sé cómo me las voy a poner otra cosa que me llevaré también serán unas chanclas de goma pues para estar por el aparta hotel que hemos cogido un aparta hotel si te parece vamos a empezar con el bolso de mano que es lo que voy a llevar en este bolso de mano que llevo junto a mi maleta de cabina este bolso ya te digo que es bastante amplio y tiene las medidas perfectas las que caben en el recuadrito este que nos dejan meter y que yo incluso he hecho viajes de estos super express de un día cuando fui a londres lo que me llevé fue esto y llevaba varios cambios de ropa aquí en esta maleta cabe un montón de cosas que pasa que no puedo llevar bolso o sea este sería mi bolso de mano lo que voy a hacer va a ser meter una mochila que es con la que voy a estar pues digamos troteando por todo por todos sitios no a mí me resulta súper súper cómodo utilizar mochilas a modo de bolso y la que me voy a llevar va a ser esta que es de parfum la tengo desde este invierno tengo otra más clarita en colores claritos que quizás me vendría muchísimo mejor para los outfits que llevo pero esta tiene más capacidad y es mucho más cómoda que la otra que tengo así que esta es la que va a ir en dentro lo primero que va a ir dentro de este bolso vale así que la llevo aquí así como muy aplastadita porque va a ser lo primero que va a entrar en el bolso lo siguiente que voy a meter va a ser mi rutina de belleza que la he puesto toda en esta bolsita transparente porque probablemente pues me hagan sacar la del bolso porque ya sabéis que existe un máximo digamos de líquido que se puede llevar todas es todo estos que tengo son las rutinas de yepoda que la tengo en mini y que me viene genial ahora para viajar entonces la he metido toda en esta bolsa de zip esta es la típica de ikea que son de zip y esto va directamente ya a mi bolso de mano que más cosas maquillaje aquí está mi maquillaje voy a llevar lo mínimo de maquillaje te enseño lo que voy a llevar no voy a llevar base de maquillaje porque ahora en este tiempo en este tiempo no suelo utilizarla y lo que sí que me voy a llevar va a ser pues el corrector de ojeras con esta esponjita que es la que utilizo para difuminar el corrector de ojeras también me voy a llevar unos polvos de sol que los voy a utilizar tanto de sombra de ojos como para contornear un poquito el rostro coloretes la brocha tanto para lo que es hacer el el contorno la brocha del colorete y la brocha para las sombras un eyeliner para hacer una ligera un ligero delineado la máscara de pestaña y por último este labial que es el que llevo ahora mismo puesto es eso es lo que me voy a llevar de maquillaje para todos estos días porque es el maquillaje que actualmente me estoy haciendo a diario así que esta es mi bolsita de maquillaje que va también en el bolso de mano más cositas que van a ir en el bolso de mano yo tengo este neceser en el que llevo todo lo que son los cables los cargadores y demás todos van aquí bien organizado así que este también va a la maletita al bolsito de mano mis gafas de sol que no sé si las voy a estar utilizando porque va a estar nublado y voy a tener que echar también el paraguas la maleta mi cartera con toda la documentación y demás un palo selfie porque quiero grabar vídeo blog y lo haré tanto con el móvil como con la cámara de vídeo que también la cámara de vídeo va aquí en el en el bolsito tengo que dejar algo de hueco para eso y otra cosa que quiero llevarme también es la plancha del pelo así que está también para adentro y ya estaría lo que es mi bolsa de mano este bolso viene muy bien porque tiene aquí una cremallera que puedes aquí guardar documentación o cosas que quieras tener más a la mano y ahora vamos ya con lo que vamos a meter en lo que es la maleta lo que es ya la ropa lo primero que voy a meter en la maleta es lo que menos se arruga y en este caso va a ser una chaqueta vaquera que es la que me quiero llevar un poco de comodín para ese tiempo un poquito más fresquito por si tenemos algo de fresquito la chaqueta vaquera ya sabes que pega con todo con todo con todo así que es el comodín perfecto para que te acompañe a cualquiera de tus viajes ya sea un viaje a una ciudad un viaje así más urbano como el que yo estoy haciendo o que te vas a la playa o todas a la montaña y refresca siempre la chaqueta vaquera es algo imprescindible que tiene que ir contigo yo en mi caso tengo esta que es de las súper súper básicas de las clásicas de toda la vida que la utilizo mucho en lo que es el entretiempo así que mi chaqueta vaquera es lo primero que entra en esta maleta seguimos con las prendas que menos se arrugan voy a llevar este pantalón blanco de que es así ancho que es white light que me lo voy a poder poner he pensado como dos looks con este pantalón blanco siempre es interesante que penséis en distintas alternativas para no tener que llevar tanta ropa así que este pantalón blanco va a ser lo siguiente que eche en la maleta y que me voy a estar poniendo con este pantalón blanco pues una de las opciones va a ser este chaleco tipo crochet que ya sabes que está muy muy en tendencia en color lila que bueno que a mí personalmente me favorece mucho este color y con el pantalón blanco queda genial y la siguiente opción que también me voy a poner con el pantalón blanco va a ser esta camiseta de rayas marinera bueno yo no podía ir a parís sino llevarme una camiseta de rayas marinera o sea me parece súper mega parisino así que otro de los días voy a ir con el pantalón blanco y esta camiseta probablemente el día que vayamos a euro disney porque sí que es verdad que vamos un día vamos a pasar por lo que es el parque y va a ser todo como muy muy acelerado pero nos apetece un montón vamos es un viaje familiar voy con mis hijos aunque mis hijos ya son están creciditos tengo una con 18 de otro con 15 pero nos hacía mucha ilusión ir a ver euro disney porque no lo habíamos visto y como teníamos pensado y era país pues decidimos uno de los días pasarnos por allí así que probablemente ese día me ponga el pantalón vaquero con esta camiseta que me gusta un montón y el calzado deportivo siguiente opción este vestido que ya te lo he enseñado creo que en el hall de compras te lo enseñé que es de este verde musgo que me encanta y que lo voy a estar utilizando pues para uno de los días que vayamos a ver pues vamos a ver varios museos tenemos pensado ir a ver el museo el louvre por supuesto tenemos pensado ir a a ver el museo de cristian dior que me hace muchísima ilusión a mí verlo y visitar todo lo que es parís que ya sabes que es bueno enorme y que bueno vamos a hacer una súper maratón así que uno de los días me voy a poner este vestido que además es de lino y es extra cómodo y que si tengo fresquito me lo puedo poner perfectamente con la chaqueta vaquera porque queda ideal esto como ya va siendo cosas de las que se arrugan ya van en la parte superior de la maleta y lo siguiente que me voy a llevar va a ser este mono que tengo que los trenes hace muy poquito que es así de pata ancha es de largo midi aunque a mí me queda más bien tobillero y que también me resulta digamos cómodo más que cómodo bonito me veo favorecida con él porque ya sabéis porque ya sabes que los monos cómodos cómodos tampoco que sean pero sí que me gusta pues como opción a lo mejor pues por si quiero ver un día un poquito más arreglada por si salimos a cenar o verme un poquito más especial así que este mono va también en la maleta y mi última opción es un dos piezas un dos piezas conjunto un total luz también es de mango me estoy dando cuenta de que yo muchas cosas de mango que es este top que es así cortito que a mí me queda como prácticamente por aquí que también es muy fresquito tiene un tejido muy agradable muy cómodo con lo que es el pantalón a juego el pantalón es también así ancho también me queda tobillerito y lo es súper cómodo y es ideal para el día de regreso en el avión nos vamos muy muy tempranitos prácticamente no lo contado como día pero sí que quería llevarme algo pues también un poco como extra por si me hace falta algo más y todo eso es lo que llevo en cuanto a ropa te voy a enseñar ahora cómo queda mira prácticamente cabe todo en un ladito de la maleta esto habría aquí así cerradito y este lado de la maleta ya está y aquí en este lado de la maleta voy a estar metiendo lo que es el calzado una bolsa pues para lo que es el tema de la ropa sucia y en esta rejilla bueno es que la maleta es nueva y todavía tengo aquí este papel en esta rejilla voy a estar metiendo lo que es la ropa interior en una bolsa de plástico voy a guardar lo que son los zapatos que llevo que van a ir en la maleta que son estos van en este otro en esta otra zona de la maleta los otros los llevaré puesto así que no los tengo que guardar voy a poner también en esta zona el pijama que no nos puede olvidar lo que es el pijama llevo un pequeño neceser pues con pastillas por sitio de la cabeza compresas mascarillas cosas así un poquito de ese tipo que siempre nos hace falta y lo que también me voy a llevar van a ser algunos accesorios que me voy a estar poniendo con los outfits que elegido uno va a ser este collar rígido y este otro collar de bolitas que queda bien prácticamente con todo lo que me voy a llevar como pendientes voy a utilizar los que llevo puesto y no me voy a complicar mucho más ya cerraría también lo que es este lado y tendría la maleta y listas así es como queda este otro lado pijama los zapatos bueno me falta que meter las chanclas que quiero meter aquí también y aquí iría lo que es la ropa interior y toda la ropa ahora sólo falta cerrarla y ya estaríamos maleta lista y un bolso de mano listo para irnos a nuestro viaje a parís estos días que voy a estar fuera voy a estar grabando todo lo que es el viaje las visitas que vamos a hacer y voy a grabar todo lo que pueda porque mi intención es hacer un vídeo blog que verás la semana que viene y ahora cuéntame tú eres de las que echa un montón de cosas en la maleta por si acaso o sueles optimizarla bastante y ocupar poquito espacio si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por whatsapp que aún no estás suscrita al canal por aquí puedes hacerlo ya sabes que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante y ya sólo me queda despedirme hasta el próximo vídeo